Este miércoles en La Promesa No, no la conocen ustedes, no la conocen, suéltanme La envía al infierno, ¿dónde pertenece? Una lección para Cavidan ¿La llevo a cenar para conversar? ¿O simplemente hablamos aquí? Y podrá declarar sus sentimientos Si tienes algo importante que decirme, démelo aquí y ahora La Promesa por Bolivisión